Música Creo que ya no voy a seguir en la competencia ¿Me pueden descalificar por favor? Mami, que bueno que trajiste al pato a la fiesta No te hagas pato, yo pago las velas Música Música Eso, el primer competidor ha cerrado los ojos Y el segundo piensa hacerlo igual Y el tercero, ¿por qué se va a quedar atrás? Eh, que viva, que viva la abuelita, felicidades La abuelita, hombre Venga, Shemeja, no suelten los dientes en el pastel Música Música Ay, abuelita, ¿qué te parece la peligrosión? Ay, estoy a tenerle a la virgencita que me den más apoyo Está bien buena la leche, con esta voy a abordar Sáquese Mánsela, compadre, acá le espero Órale, qué buen pase De cabecita Oye, mami Mami, ¿dónde están, salgaditas? Música Música Ándale Te querías poner muy poco el toro, ¿no? Ja, 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 ja Que te agarre de reversa Música Ahora sí, ahora sí Ándale, Manolo Bríncale, Manolo, bríncale Eso Hombre, que Manolo vea usted Manolo se ha roto el hocico Solito, sin necesidad del toro Ay, mami, ya que tenés de burro de encima Además es... Señoras y señores, bienvenidos al programa más borrón Vivo de la televisión Este es... Ay, caramba El día de hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde San Luis Potosíba Nada más Tenemos un caballero que trae la peluca azul ¿Qué es lo que pasará? No combina con el color de sus ojos Pero ahí está con nosotros Desde el lado, señoras y señores Tenemos nada menos y nada más Que un compañero que no le cayó la máquina para cortar la barba el día de hoy Ni tampoco para peinarse Y desde otro lado, vea, nada más Tenemos a un muchacho que está brinquebrinque Parece canguro ¿Qué es lo que querrá? Señoras y señores, el programa Ay, caramba El programa de Odebe Azteca Les acompañó a lo largo de 15 años 15 años Todos los días a las 7 de la noche Con la voz de su servidor y amigo Luis Alfonso Mendoza de Artesport Así es ¿Quién no recuerda, caramba En sus tardes libres? Por ahí estábamos Uno de los programas Que déjenme decirles que no tenía guión Me soltaban la película y me decían ¿Listo para grabar? Dicía yo sí Me decían graba Y el operador sí iba a tomar un café media hora Entonces yo tenía que estar Divagando y diciendo Esas armas de tonterías que escucharon Pero de verdad Yo soy quien tengo que agradecerles a todos ustedes Porque hicieron que ese programa a lo largo de 15 años Durara con la voz de un servidor Un aplauso para todos ustedes ¿Qué más tenemos a continuación, mi amigo? El laboratorio de texto Pero a muchos queriendo participar el día de hoy Las damas primero siempre Hola nena, ¿cómo te llamas? Mariana Mariana, ¿conoces esta serie? ¿Cómo se llama? El laboratorio de texto ¿A qué edad la veías tú? Como a los 5 Como a los 5 años Uy, estaba bien peque Y de casualidad ¿Sabes qué personaje Interpreta Luis Alfonso Mendoza Ahí en la serie? A Dexter ¡A Dexter! ¡Perfectamente bien contestado! Oye, Didi Vente rápidamente Hay que darle un regalo A nuestra amiga Claro Que déjenme decirles Y contarles Que el laboratorio de Dexter Solamente hizo Luis Alfonso Mendoza Dos temporadas Porque Después no hubo arreglo económico Con el director de la serie Y entonces decidieron Quitar mi dáxel Al señor Y a mi latala Pero El inicio del laboratorio de Dexter Y todas las campañas Publicitarias Y todo lo que se hizo Al inicio de Cartoon Network Por lo que fue una de las series Que impulsó a Cartoon Network Fue por la voz del servidor Luis Alfonso Mendoza ¿Qué más tenemos a continuación? ¡Voy a presentar! 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 con todas sus ojos, que feo hoy me recargo en la pared yo pensaba que el chiste de una poca era contar historias de terror no de haditas si vamos a contar cuentos de hadas puedo relatar el de los gnomos del bosque mágico prefiero leer el directorio telefónico que oir sobre los gnomos del bosque mágico pero no vas a contar de todas las cosas le vas bajando el volumen ahí está el campamento del ASLO ahora si vengo aquí a mi amigo como estas? tu si viste el campamento del ASLO que edad tenia? no, 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 no porque ella se volvió tu pelejas hay allí todo el día hermano todo el día, los que son los que están titiando a ver a que hora se te da la queche gana mis Alfonso usted fue cosa mia el avión no salia todo eso tu sabes de casualidad que personaje interpreta a Luis Alfonso Mendoza en el campamento del ASLO? se llama Eduardo el pato se llama Eduardo, no es pato, es un ornito rico perfectamente bien contestado es un cuate que ya me lo dieron por tipo ya me lo dieron porque es muy agrio todo el tiempo está enojado y diciendo chica me recargo en la pared tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro mira nada mas a quien te llevas a Batman mi querido amigo espero que con el si seas feliz y no con Eduardo muchas gracias, muchas felicidades y un aplauso para mi amigo Eduardo, otra serie que también vive el campamento del ASLO otra serie que ha acompañado a varias generaciones en donde Eduardo es interpretado por un servidor Luis Alfonso Mendoza vamos a ver que tenemos a continuación mi amigo queremos acabarnos todos los videos vamos a ver ¿Quién vio los Dodgers? No veo. ¿Quién vio los Dodgers? ¿Quién vio los Dodgers? ¿Quién vio los Dodgers? Voy a ir por este lado con esta nena de las orejitas lindas. ¿Cómo te llamas amiga? Ven acá. Ana. Ana. ¿Viste esa serie? ¿Hace mucho tiempo o hace poco? Hace mucho tiempo. ¿Qué edad tenías? Cuatro o cinco años. ¿Cuatro o cinco años la bebita? Vuelvo a sentirme viejo. Óyeme, ¿tú de que solo sabes qué personaje intenta Luis Alfonso Mendoza en Dodgers? ¿Al cierto? ¿A Marvin? ¿O a quién? ¿Al pato? ¡Impultamente bien contestado! Y nada más por eso déjame decirte que te traigo un premio desde la galaxia más lejana. Soy el Dodgers y vengo a premiarte con esto que obviamente no tiene pato pero tiene a March. Así que espero que te guste. Arma tu dibujo y hay que darle un fuerte aplauso a nuestros amigos de la plaza de tecnología que dicen que ellos están enteteando y echando la casa por la ventana aunque ya me quedé sin premios. Ah no, ya me trajeron más premios. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. Bueno, ahí está el pato Lucas que nada menos y nada más se tocó y estuve la oportunidad de hacerlo. Déjenme contarles una anécdota. Luis Alfonso Mendoza hizo prueba para Warner Brothers hace muchos años. Uno de los personajes que más estimo obviamente son los personajes de Warner Brothers. Cuando llegó la película de Especia hicieron prueba y un servidor hizo prueba y me lo quedé. Me quedé a Fox Pony, me quedé a Pony. Cuando yo intenté llegar a un arreglo económico, nuevamente dijeron que no. Los dueños de los estudios, aunque los clientes estaban de acuerdo en que yo hiciera los dos personajes, pero debido a la negativa del estudio no hice la película de Space Jam y entonces me fui llorando a mi casa. Como a los meses o tres meses me hablaron que dice mi mamá que siempre sí. Y entonces empecé a doblar todas las caricaturas y todo lo que hubiera que era además siendo Fox Pony. Pero obviamente había perdido la película de Space Jam. Pero a partir de ahí, hace aproximadamente 18 años, soy la voz oficial de Fox Pony en Warner Brothers y por eso es que le vamos a presentar lo que tenemos a continuación. Fox Pony en Warner Brothers Fox Pony en Warner Brothers Fox Pony en Warner Brothers